¡Mira, mira! 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 ¡Échale! ¡Gracias! ¡Mira! A ver si esto salió o no salió a todos. ¿Qué rico está? Madre, es tan grande. Esto no sale completo. Estaba grande. es lo que esta saliendo lo tiro por aqui ciruela ciruela es rico ay que se me cae madre mía c Riot un huevo huevo duro huevo duro huevo duro huevo duro huevo duro porque con otro стало ¡Niña! ¡Niña! ¡Ay! ¡Que se le cayó! ¡Qué rico está eso! ¡La papa! ¡Vamos! 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 ¡Ele tira fotos! ¡Ele! ¡Papá cosilla! ¡Papá rugada! ¡Papá! ¡Ele tira fotos! ¡Papá! 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 ¡Ele tira fotos! ¡Papá rugada! ya hemos comido huevos, papas, ciruelas, ¿cómo se llama eso? Rositas de maíz, palomita de maíz, ¿qué más? Y gofio, gofio amasado. Y gofio, canario, pequeño... Pequeñito y soperrón